¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Esta es la asignatura de conocimiento del medio para segundo grado. Y nuestro tema es ¿Cómo cambia nuestro medio? ¿Se imaginan cómo cambia? Evidentemente hay varios cambios que se van presentando, pero ¿te has puesto a observarlos? Bueno, ¿qué les parece si le damos la bienvenida a la maestra Abril para que nos vaya explicando un poquito más de qué se trata todo esto? Maestra, bienvenida, te saludamos con el corazón. Un gusto saludarte a tía Óscar y a todas las niñas y niños que nos ven desde su casa. Precisamente como les platicaba Óscar, yo también he observado todo a mi alrededor. Y quiero comentarles algo que me pasó cuando era niña. ¿Qué te pasó? Fíjate que un día estaba mi abuelita muy movida. Tenía tierra, bonito, unas macetas y sus plantas. Entonces yo le pregunté, ¿qué estás haciendo? Y ella me dijo, bueno, es que estoy sembrando porque hace buen clima. ¡Ah! Yo no había entendido muy bien lo del clima. Después me dijo, hija, ayúdame por favor porque el tiempo se nos va a pasar. Yo pensé que se refería al tiempo de la hora. Claro. Sin embargo, ¿sabes algo? Conforme pasó el tiempo, me di cuenta que el clima no era el mismo. Ajá. Y entonces llegaron las lluvias. Cuando llegaron las lluvias dije, claro, había buen tiempo, por supuesto. Si esto lo hubiera intentado hacer cuando ahorita en este momento con las lluvias no hubiera podido sembrar como lo hizo esa ocasión. Por supuesto. Y déjame te platico algo. Allá donde ella vive en Veracruz tiene cerca un río. Ese río cuando llegan las lluvias empieza a crecer. Claro, es algo de observar porque también era un poco de preocupación para los habitantes. Exacto. Porque puede haber alguna inundación. O los animales también que podrían hasta resbalar e irse por el cauce del río. Claro. Y pasó el tiempo, las lluvias cesaron. Sin embargo, llegó un día en el que empezamos a sentir mucho frío. Ajá. Y noté entonces también que los árboles o las plantas parecían que estaban hasta dormiditas, cerraditas. ¿Alguna vez has observado esto? Sí, sí, también me ha tocado verlo y es algo impresionantemente bello. Claro. Vamos viendo cómo va cambiando todo lo que hay a nuestro alrededor, sobre todo en la naturaleza. Así es. Y precisamente la clase del día de hoy trata sobre eso, porque vamos a identificar los cambios que tenemos a nuestro alrededor en la naturaleza, pero sobre todo del lugar donde viven ustedes. Y acabas de decir algo que me llamó mucho la atención, porque tal vez muchas niñas y niños que escuchan la historia y que dicen el estado de Veracruz, frío, pero allá hace mucho calor. No hay ciertas regiones donde hace muchísimo frío y es una forma de acercarnos y conocer un poco más de nuestro bello país. Por supuesto, y prestar mucha atención en todos los cambios que se van presentando. Incluso podemos observar que estos cambios se repiten. Así es. Llega el calor y después las lluvias, vemos cómo caen las hojas de los árboles y por supuesto llega el invierno y se vuelve a repetir. Exactamente. Y como a veces el sol es más cálido, más caluroso, que en otras épocas hoy ilumina diferente y todo eso depende en qué época del año estemos. Por supuesto, por eso es que prestar mucha atención y como lo dijiste al inicio, observar que es muy importante todo lo que va cambiando en los animales, en las plantas, en el clima, por supuesto que también en la temperatura. Exactamente, muy bien. Ahora, ¿qué te parece si vamos a ver lo que nos comentan algunas niñas y niños? Perfecto, me encantaría verlo. Ellos nos van a platicar un poquito acerca de los cambios que han notado en la naturaleza, pero sobre todo del lugar donde ellos viven, que eso es bien importante. Así es. Entonces, vamos a ver ese video. Presten mucha atención porque regresando vamos a platicar al respecto. Muy bien, veamos entonces. Vamos. Yo me llamo Xanad Monserrat y me da mucho gusto compartir mis respuestas. Lo que yo he observado a mi alrededor es que ha cambiado durante el año. Cerca de donde yo vivo hay un río. Cuando hace mucho calor a veces se seca, pero cuando llueve mucho se llena el río. Mi abuelita me comenta que ese río solía tener agua limpia. Hay algunos días que hace mucho frío. Por ejemplo, en diciembre, en esa época, festejamos la Navidad. Donde viven mis primos cae en nieve. Hola, compañeros. Yo me llamo Irene Kertzali. Me da mucho gusto saludarlos. Quiero platicarles que yo, en la ciudad donde yo vivo, está junto a un cerdo, donde me gusta ir a visitarlo en el mes de marzo. Porque crecen muchas flores, porque hay unos grandes árboles que yo pienso que tienen muchos años, aunque hay meses que se les caen las hojas. También quiero platicarles que mi mamá tiene muchas plantas. Algunas son de hojas verdes y otras son flores. Sobre todo, una, que florece cuando se acerca el Día de Muertos. Es amarilla y me gusta que en el lugar donde yo vivo, cambie. Es bonito ver diferentes colores de la naturaleza. Me llamo Diego Iván. Me da mucho gusto saludarles. Quiero compartirles lo que sucede a mi alrededor durante el año. Yo siento que hay diferentes climas. A veces llueve, otros días hace mucho calor, pero otros días hace mucho frío. Yo me abrigo con una chamarra, gorro y bufanda. Mi bisabuelo Ricardo me platicó que en el campo las siembras necesitan el agua para crecer. Eso me hizo pensar qué importante es la lluvia, ya que si no llueve, no crecen los alimentos del campo y no tendríamos que comer. Yo vivo en la ciudad y hay menos árboles, pero hay unos que se llaman jacarandas, que tienen unas flores lila. En algunos lugares cuando caen sus flores parece como una gran alfombra. Me gustaría que siempre estuvieran así, pero eso solo pasa casi al inicio del año, cuando hace calor. Después ya no tienen flores. Oigan, muchísimas gracias a todas las niñas y los niños por compartirnos estas grandes experiencias. Felicidades y ojalá a ti que estás en casa. Si no conoces todo eso, bueno, pues hay que poner mucha más atención y observar para ver qué pasa en donde tú vives. Y le agradecemos de especial manera a Montserrat, Irene e Iván. Gracias por todo lo que nos acaban de platicar. Eso significa que han estado muy atentos a todo lo que hay a su alrededor. Así es. Fíjate que a Montserrat le pasó lo mismo que donde vive mi abuelita con el río. Ella notó cuando empieza a crecer y también cuando el río empieza a bajar en esa temporada de calor. Ajá. Qué observadora. Y por ejemplo, Irene nos platicaba acerca de la primavera. Ella nota cuando las flores, cuando empiezan a abrir los capullos, cuando los árboles están más verdes que otros días. Iván, muchísimas gracias por observar lo que ocurre con la lluvia y también con el frío. Y fíjate que él nos comentó algo importante. La ropa también tiene que ver. Durante la temporada invernal no nos vestimos igual que cuando hace calor. Exacto, no. Utilizamos algo más que nos abrigue, como una bufanda, hasta guantes. Fíjense que una vez yo tuve un alumno que llegó a mi salón de clases y él nos platicaba en la época invernal porque todos llegábamos muy abrigados. Y él llegaba abrigado, pero no tanto. Y me decía, mis, es que de donde son mis abuelos, incluso allá cae nieve. La temperatura todavía bajaba mucho más de la comparación de la que bajaba aquí en la ciudad. Y para él entonces pues no era un clima tan frío. No era tan frío. Sin embargo, era totalmente diferente aquí en la ciudad. Aquí por lo general no hemos visto cuando no cae nieve, pero en otras partes de la República Mexicana logra caer nieve del frío que hace en esa temporada. Exactamente, sí. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de las estaciones del año. Ya platicamos cómo podemos observar la naturaleza y algunos cambios que nos viene anunciando. Por ejemplo, vamos a hablar de la primavera. Muy bien. La primavera es la época donde empezamos a sentir un poquito de calor y ahí parece incluso que las flores empiezan a despertar. Exactamente. Empiezan a florecer, los animales los vemos un poco más alegres y seguramente donde tú andes caminando en algún árbol te topas hasta una ardilla o dos. Si vas al parque vas a observarlas con mucho movimiento a los animales. Después de que tenemos la primavera llega el verano y seguramente lo van a recordar porque son las vacaciones, es cuando llegan los días de descanso y son los días mucho más soleados. Y calurosos. Muy calurosos. Donde sudamos, las personas que sudamos a maris y a chorros. Por supuesto. Incluso a veces nos tenemos que poner un poquito de bloqueador en nuestro cuerpo porque el sol también es un poco peligroso. Cierto. Nos tenemos que proteger. ¿Y han notado que en esa temporada empieza a llover? Por supuesto, claro. Justamente comienzan las lluvias como se le conoce. Por supuesto, íbamos de menos a más. Llega un día en el que empieza a llover tanto que dices, ¡ay, se está cayendo el cielo! Así decía mi abuelita. Hasta que pasaban los días y entonces ya la lluvia comenzaba a bajar. Y de ahí nos íbamos al otoño. Así es. Con la caída de las hojas de los árboles. Y como nos lo platicaba su compañero Iván, también se empieza a tapizar. Es tan bonito y para algunas niñas y niños incluso nos gusta estar viendo las hojitas, observarlas y también ayudar a recogerlas, por supuesto. Pero antes de recogerlas, ¿sabes qué experiencia es maravillosa? Pisar las hojas secas. ¡Ah! A mí me encanta cómo se siente y se escucha. El sonido. Es muy agradable. Y de ahí nos vamos a una época favorita de muchas de las niñas y niños y por supuesto la mía. El invierno. El invierno. Es una época donde nos abrigamos, nos mantenemos calientitos y como ya lo platicamos, también nuestra ropa cambia. Exactamente. Que no es la misma que usamos, por ejemplo, en verano. No, muy diferente. Que en invierno o primavera. Va cambiando. Exactamente. Y eso ustedes lo van a ir descubriendo poco a poco. Por eso tienen que seguir estudiando y algún día viajar por el mundo para descubrir todos los cambios que tenemos a nuestro alrededor. Por supuesto que nuestro México y todo lo demás que hay. Tienes toda la razón. De eso estamos hablando hoy, más bien de nuestro México. Otras partes del mundo pues sí tendrán obviamente también cambios que van observando todas las personas que viven allí. Claro. ¿Y sabes cada cuándo ocurren estos cambios? Ah, cada, cada, cada cuatro meses. Aproximadamente. Entre tres, cuatro meses tenemos algunos cambios que se van dando en cada una de las épocas del año. Pero vamos a ir aprendiendo de ellas poco a poquito conforme vayan avanzando nuestras clases. Me parece muy bien. Ahora les voy a pedir por favor que pongan su libro de conocimiento en la página 148. Obsérvenla bien, ya la tenemos en pantalla. Ahí está, exacto. No se te olvide Oscar por si alguna niña o niño te pregunta. Claro, muy bien. Con lo que veamos el día de hoy, ustedes podrán resolver esa página del libro. Esta información les va a ayudar. Muy bien. Ahora, vamos a continuar con nuestra clase. Ya hablamos acerca de las cuatro estaciones que tenemos en el año. Así es. Entonces, necesito por favor que en esa página, en la 148, observen las cuatro imágenes que tenemos. Quiero que por favor me ayudes a verlas. Muy bien. De forma general, porque después vamos a hacer una actividad muy interesante. Me parece perfecto. Mira, ya la tenemos en pantalla. Muy bien. ¿Qué es lo que observas? A ver, en la primera imagen del lado izquierdo arriba, tenemos una casita al fondo, una niña y un niño. Y están regando una plantita. Sí, están haciendo algo ahí con la plantita. Exactamente. Y bueno, pues tiene un verdecito claro, ¿no? Y tienen pantalón corto. Entonces, pues yo creo que el clima es más o menos cálido. Claro, su ropa se les ve bastante cómoda y fresca. Exactamente. ¿Qué tenemos en la otra imagen? Después, a la derecha, están esta niña y este niño, aunque parecen ya un poco más grandes. Y parece que está lloviendo un poco, entonces van hacia la casita. Se están apurando. Ya la ropa no es la misma, ¿verdad? Cambió totalmente. Exacto. Ahora ya traen pantalón largo. Manga corta, que quiere decir que no está haciendo frío, cuando menos, ¿verdad? Claro. Pero ya es un pantalón largo. En la imagen de abajo, a la izquierda, no sé si son los mismos personajes. Yo podría pensar que sí. Claro. Ahora sí ya tienen los dos manga larga y pantalón largo. Ya se ven un poquito más abrigados. Exactamente, un poquito más. Y traen dos rastrillos con los que van arrastrando las hojas que han caído de los árboles. Aunque si se fijan, el tronco del árbol que está del lado derecho, pues está prácticamente igual en todas las imágenes. Claro. Entonces, pero aquí sí nos hace pensar que, bueno, ya se cayeron las hojas y lo están recogiendo para que, obviamente, todo el lugar, pues, esté más, o se vea más limpio, ¿verdad? Por supuesto. Y finalmente, en la última imagen del lado derecho, abajo, allí sí la ropa ya cambió muchísimo. Ahora ya están más abrigados, incluso traen una bufanda, ella trae un gorrito, botas y el árbol que tenemos al fondo, que en las otras tres imágenes, primero estaba verde claro, después oscurece un poco ese verde. Después ya se ve sin hojas y en esta última ya no tiene nada de hojas. Y están muy alegres, eso sí, en todas las imágenes. Pero sí, tanto cambia la ropa como las condiciones del lugar. Y si se dan cuenta, hay otra característica que yo olvidé mencionar, el cielo, en cada una de ellas también tiene un color muy diferente. Es diferente. Excelente. Acabas de hacer muy buena observación en cada una de las imágenes que estamos viendo, porque qué tres felicidades. De eso trata la siguiente actividad, Oscar. ¡Ah, muy bien! Por lo que voy a necesitar que con todo lo que acabamos de ver, me vas a ayudar. Perfecto. Yo con mucho gusto. A nombre de todas las niñas y niños. Y por supuesto, ustedes allá desde casa pueden decirle también a Oscar cómo va. Ah, por supuesto. Yo voy a necesitar de su ayuda, ¿eh? Así que muy atentas y atentos. Además, en esta clase vamos a hacer algo que ya habíamos dejado un poquito y que lo han venido practicando con el maestro Dani. ¿Y qué tren? Es la escritura. ¡La escritura! ¡Muy bien! Es muy importante que estemos escribiendo y que estemos practicando con frecuencia. Exactamente. Entonces, el día de hoy, Oscar nos va a ayudar a hacer ese trabajo. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Atento con la siguiente actividad. Nada más que nos vamos a cambiar de lugar, ¿te parece? Perfecto. Cambiemos entonces nuestro lugar para continuar respetando la sana distancia. Por supuesto. Fíjate muy bien. Atrás de ti tenemos unas imágenes, una tabla ahí. Como te podrás dar cuenta, tenemos algunas columnas. En la primera columna tenemos unas preguntas. ¿Me ayudas a leer la primera, por favor? La primera pregunta dice, ¿qué cambios podemos observar en el lugar? Bien. Vamos con la segunda. ¿Por qué creen que ocurren esos cambios? ¿Y la tercera? Y la tercera, ¿de qué manera cuidan los niños ese lugar? Y seguramente se están preguntando, ¿cómo vamos a responder esas preguntas? Pues claro, en nuestra tabla tenemos unas imágenes. Ajá. Esas imágenes son precisamente las que Oscar nos acaba de ayudar a observar y a describir lo que estaba viendo. Conforme vayamos viendo cada una de ellas, Oscar, vamos a ir respondiendo las preguntas. Muy bien. Pero, ¿qué tres? ¿Qué? Sorpresa. ¿Hay una sorpresa? Por supuesto. Algunas niñas y niños nos van a ayudar, te van a ayudar el día de hoy. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Ellos ya están trabajando la actividad del libro, entonces vamos a poner mucha atención de cómo lo hicieron ellos para que también lo podamos hacer nosotros. Recuerden que vamos a conservar algunas ideas principales. De acuerdo. Para que sea muy concreto y estemos practicando también la observación, la escritura y aprendamos a poner esas partes importantes de lo que estamos viendo. Correcto. Muy bien. ¿Te parece buena idea? Sí, es una gran idea. Excelente. Entonces, niñas y niños, pongan mucha atención. Atentos, Oscar. Sí, sí, sí. Te necesito muy atento el día de hoy. Muy bien. Así. Y vamos a ver el siguiente video. Atentos, por favor. Acompáñame. Vamos a verlo entonces. Hola, compañeros. Yo me llamo Isabela. Quiero compartirles lo que yo observo en esta imagen. Es un lugar con muchas flores que se ve de muchos colores. Es un día soleado y claro. Hay árboles grandes con muchas hojas. El lugar se ve limpio. Y también veo a una niña y a un niño que están cuidando y regando una flor. Es importante que les pongamos agua para que crezcan. Muchísimas gracias, Isabela, por la información que me diste. Con lo que ella nos acaba de decir, vamos a llenar nuestra tabla. La voy a poner tantito en su pantalla para que recordemos lo que ella nos dijo. Bueno, atentos. Y nosotros vamos a empezar a escribir y a responder esas preguntas. ¿Te parece? Muy bien. Sí, perfecto. Bien. Ella nos platicó un poquito y en la imagen que estamos viendo es que tenemos algunas flores. ¿Qué te parece si escribimos eso? Ponemos flores. Hay flores. ¿Qué te parece? Hay flores. Porque son algunos cambios que podemos observar en esa imagen. Vamos a anotar que hay flores. ¿Qué te parece si también anotamos árboles verdes? El árbol que teníamos al fondo de la imagen, vimos cómo se ve completamente lleno de sus hojas, con un verde muy intenso, a diferencia de otras épocas del año. Ajá. Excelente. Ahora, ella nos dijo que esos cambios ocurrían y podemos a lo mejor ir pensando, ir viendo con lo que estábamos viendo. ¿Qué esos cambios son? ¿Por qué hace calor? Hace calor, exacto. ¿Qué te parece si eso lo ponemos? Ajá. Que hace calor. En la siguiente pregunta, donde ella nos respondió un poquito, en la siguiente pregunta que tenemos, Oscar dice, ¿por qué trían que ocurren esos cambios? Porque la temperatura cambió, ¿no te parece? Pues sí, cierto, cambió la temperatura. Gracias. Allá en casa, ustedes también vayan poniendo lo que están observando en esa imagen. Cambió la temperatura. Cuando llega la primavera, nos sentimos un poquito más acalorados, a diferencia de otra época del año. Listo. Cambió la temperatura. Tenemos una pregunta más. Sí. ¿Qué dice? ¿De qué manera cuidan los niños ese lugar? Nosotros vimos que ellos en la imagen estaban regando la plantita, ¿te acuerdas? Sí, claro. Me parece que regar las plantas es una forma también de cuidarlas. Correcto. Vamos a escribir eso entonces. Allá en casa, si tienen alguna otra idea, aparte de regar, a lo mejor quitar algunas hojitas cuando ya están secas, estarles poniendo abono, también es importante que lo anoten. Con lo que ustedes sepan, pueden ponerlo también en la tabla. Perfecto. Regar las plantas. Excelente. Bien, ahora vamos a continuar con la siguiente imagen, ¿te parece? Muy bien. ¿Qué te parece si vamos a observarla primero y después vamos a ver lo que una de sus compañeras y compañeras opina al respecto? Le voy a dar dos toquecitos para que aparezca en pantalla. Uno, dos. Ahí está. ¡Ajá! Es en esa imagen donde vimos que los niños estaban corriendo, ¿te acuerdas? Exacto, sí. Se ve que están un poco apurados. Todos notamos un poco que su ropa cambió. Ahora, ¿qué te parece si vemos lo que opina alguna niña o niño? Perfecto, muy buena idea. Que nos esté viendo. Adelante, pon mucha atención, por favor. Los invito, vamos. Soy Daniel. Quiero compartir lo que yo observo. Está lloviendo. El día es un poco gris y oscuro. Veo que el pasto ha crecido y es de color verde. Hay una niña y un niño que están corriendo. Creo que van a sus casas a reconocer la lluvia. Es importante cuidarnos para no enfermar. Lo mejor es quedarnos en casa mientras llueve. También sería importante cortar el pasto para no traer insectos y provocarnos enfermedades. Muchas gracias, Daniel, por tu participación. Sí, muy bien. Qué niños tan observadores tenemos, ¿no te parece? Exactamente. Bien, ahora, en la primera pregunta que tenemos, ¿qué cambios podemos observar en este lugar? Creo que pudimos notar, y es bastante importante anotar, que el pasto creció. Exacto. El pasto creció. Ya no está tan pequeñito como lo teníamos en la primera imagen. ¿Y eso a qué se deberá? ¿Por qué trece tan rápido el pasto o las plantas? ¿Qué necesitan aparte de sol? Agua. Por supuesto. Y en temporada de lluvia, tiene entonces todos los elementos que están a su favor para que trezcan y se vayan cada vez más arriba. Por eso es que vimos que el pasto estaba bastante trecidito. ¿Qué te parece también si anotamos que el clima es un poco más cálido? Muy bien. A pesar de que vemos que los niños están con pantaloncitos un poquito más tapados, también podemos ver cómo llevan las mangas, no tienen mangas, más bien su playerita, para mantenerse un poquito frescos. Es más cálido. Muy bien. En la siguiente pregunta dice, ¿por qué creen que ocurren estos cambios? ¿Será también por el clima? Pues sí. Por supuesto, también tiene que ver. Entonces, ¿qué te parece si anotamos del clima? Muy bien, cambia el clima. Y en donde dice, ¿de qué manera cuidan los niños ese lugar? ¿Qué te parece si anotamos que también cortan el pasto? Perfecto. Excelente. En lo que está terminando de escribir Oscar, vamos a ver la siguiente imagen. Pongan atención allá en casa lo que vamos a ver. Ahí podemos ver cómo los niños están jalando las hojitas, como el árbol que tenemos al fondo incluso ya cambió. Del verde que teníamos tan intenso, ahora lo tenemos como en un cafecito. Allá en casa, ¿qué más están observando? Ustedes, ¿qué están viendo allá? Porque en un momentito más voy a revisar lo que lleva Oscar y también vamos a ver la participación de uno de sus compañeros. Muy bien. Me parece que vas bastante bien. ¿Y qué te parece si vemos una participación más? Veamos. Adelante, atentos. Mi nombre es Xayana. Les quiero compartir lo que yo observo en la imagen 3. Algunas hojas de los árboles se han caído y las que aún no son de color amarillo o naranja. No hay flores. Los dos niños que están allá tienen ropa que cubre todo su cuerpo y barren las hojas que caen de los árboles. Eso evitará que se vuele. Xayana, muchísimas gracias por tu participación. Incluso Oscar ya se nos adelantó y empezó a notar lo que también he estado observando igual que tú. Ya nos anotó la primera respuesta. Vamos a ver la segunda. Muy bien. Donde dice, ¿por qué te creen que ocurren estos cambios? ¿Notamos que cambió un poquito el clima? Sí, aquí hace menos calor. ¿Qué te parece si anotamos eso? Perfecto. Excelente. Allá en casa ustedes también pueden ir anotando lo que vayan viendo. Ahora, en lo que está terminando Oscar de Anotar, ¿qué les parece si vemos la última imagen? Atentos. Vean muy bien lo que está ocurriendo. ¿Qué están haciendo las niñas? ¿Cómo se encuentran vestidos? ¿Qué otra cosa observan ahí? Porque también quiero ver la participación de uno de sus compañeros. Yo me llamo Ovi Emilio. Quiero compartirles que en la última imagen, observo que los árboles no tienen hojas. Se les han caído. El pasto es de color amarillo y café. La niña y el niño están utilizando chamarras, gorros y bufandas. Porque seguramente hace mucho frío. Se ven que están tomando algo en una taza. Me imagino que es chocolate caliente. Mi maestra nos decía que en tiempos de frío habría que cubrirnos y tomar cosas calientes. Eso nos ayudaría a no enfermar. Muchísimas gracias por todo lo que nos acaban de decir. Yo los invito allá en casa a que ustedes también hagan la actividad como lo hicimos nosotros. ¿Qué te parece si vamos a ver cómo quedó nuestra tabla completa? Ahí tenemos la información. Con eso recuerden que ustedes van a poder apoyarse para resolver la página 148 de su libro. Te lo agradecemos con el corazón y nos veremos muy pronto. Por supuesto. Muy bien. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con ¿Cómo cambia nuestro medio? En su asignatura de conocimiento del medio de segundo grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y ahora continuamos con lengua materna de segundo grado. Pero antes, maestra Abril... ¿Qué te parece si nos movemos y nos vamos como unas hojas? ¿Como unas hojas? Como unas hojas del otoño. Vámonos volando. Esa es una buena idea. Vámonos, muévanse por todos lados, también es ya en casa. Vámonos. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Cien líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gov.mx Aprende en Casa 3, los puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!